Yo sinceramente me siento muy orgulloso de ser sagüero, nacido y criado en este pueblo, mi pueblo y mi pueblo, sagüe mi sagua. Siempre tengo eso, mis sentimientos de sagüera, de estar junto a nuestro pueblo. Yo pienso que en primer lugar a mí el paisaje de sagua me atrae de una manera muy especial. Yo no soy pintor, yo no soy escritor, no sé decirlo, de otra manera que no sea educando con esos recursos que la propia naturaleza le brinda a uno. Pero ese contraste, que en menos de 30 kilómetros usted viene del mar, llega a una ciudad y de una ciudad va a un área protegida con una naturaleza exuberante y camina dos kilómetros más y está en una presa que es la segunda más grande de Cuba. Yo no sé, esa heterogeneidad del paisaje, ese collage que se da en un espacio muy pequeño, yo estoy convencido de que a mí de manera muy especial me atrae. Pero también de manera muy singular me resulta, ¿no?, la naturaleza del sagüero. Esta huela grande lo quiero mucho, yo soy muy sagüera, yo nací aquí en Sagua, mi padre era muy sagüero, mi padre me inculcó eso. Mi padre se enfermaba cuando aquella vez que quitaron el teatro principal. No, 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 las cosas de Sagua eran lo más grande y eso lo aprendí de él. Yo soy muy sagüera, como se dice, sagüera hasta el último aliento, o igual que digo meteró hasta el último aliento. A mí me gusta mucho Sagua. Yo, si voy a La Habana, estoy bien dos o tres días, pero siento la nostalgia de volver, de volver a mi terruño, a mi sagua querida. Siempre he dicho que ser sagüero para mí es un orgullo. Mi vida es mi pueblo. Mi pueblo nunca lo voy a abandonar. Nunca lo voy a abandonar. Voy a morir en mi pueblo. Admiré siempre las calles estas anchas, los coches. De hecho, siempre he sido una gente que he dicho que Sagua era la ciudad de los coches y las bicicletas. Tú sabes que las bicicletas son generalizados, ¿no? Y decía, había alguien siempre que me apuntaba que también Cárdeno, ¿no? Y entonces un poco que esa pasión por Sagua siempre desde pequeño me ha seguido. Yo quiero mucho al pueblo de Sagua y porque casi en 37 años que hace que estoy aquí, porque ayer cumplí 37 años de llegar a Sagua, casi toda una población ha pasado por las manos mías. El pueblo es mi familia. Ustedes lo saben que el pueblo de Sagua es mi familia porque es una cosa muy interesante. Sagua, yo siempre he repetido que para mí Sagua es una ciudad encantadora, por todos los motivos que he expresado anteriormente. La ciudad dividida en medio por un río, el puente, la gente, la arquitectura, etcétera, etcétera. Mi familia es de Sagua, mi familia vive en Sagua, mis grandes amigos están en Sagua. Sagua tiene para mí el encanto de la familiaridad que no la tienen las grandes ciudades. Cuando yo hablo con muchas amistades, inclusive con mi hija, dice, tú eres una Sagua nata y de verdad que es algo, es indiscutible. Nunca he podido salir de ella, ni para La Habana inclusive, me han propuesto trabajo, me gusta estar aquí en Sagua. Es mi vida. Yo soy de los que disfruto mi ciudad, de los que sufro con mi ciudad, cuando veo cosas mal hechas o cuando veo que no se hace nada por lo que era el antiguo ayuntamiento, paso, veo, sufro. Y me alegro cuando paso y veo que están haciendo algo en mi ciudad, lo mismo que si la estén pintando o si no estoy arreglando sus calles. Yo siempre he sido sabüero reyoyo, y tengo la percepción del sabüero, nosotros los sabüeros somos muy amantes de nuestro terruño. Pero no somos tan municipalistas, tan localistas como en otros lugares que quizás es criticable la percepción esta. Yo pienso que los sabüeros son, creemos que Sagua, no creemos que Sagua es lo mejor del mundo. Amamos a Sagua con los defectos que tenga, y no nos gusta, como no nos gusta que nos critiquen a la hija, cuando nosotros la criticamos no nos gusta que la critiquen. Pero sentimos a Sagua muy de cerca. Encontrar un sabüero en ese mundo tan grande es para mí una de las cosas más grandes que es. Y te hacen más deseoso ese sabüero. Sabüeros como es Pepe en el museo, como es Villa, como es Ismael, como es una cantidad de gente que han pasado por aquí, por este programa. Siento una gran admiración por la ciudad y siento una gran admiración por las personas que viven dentro de ella. Haré todo lo que esté a mi alcance en un futuro, no sé cuándo, anciano, no pienso retirarme, por ver la ciudad protegida. En este momento no lo está. En este momento ella está en un estado lamentable, me deterioro. Me gustaría, antes de morirme, verla con un poquito más de cariño de sus habitantes. Verla rescatada, esa parte vieja de ella que es tan ancestral y tan cargada de voces del pasado. Yo no sé, yo estoy preparado para oírla tal vez porque yo las oigo. Esas cosas que usted respira, ese ambiente que se respira en la parte vieja de ella. Algún día, yo me imagino que no desaparezca, que eso se conserve. O sea, haré el mismo casino español donde nos encontramos. Verlo bonito otra vez cumpliendo una función social. No quiero morirme sin ver eso. Es que si amo la arqueología, si amo la historia, amo la ciudad vieja, amo la naturaleza, porque estamos integrados en todo eso. Recuerdo algo de Martí que decía que la ciudad es una escuela y que la calle que no lo sea es una mancha en la escuela es una ciudad. Todo eso me importó mucho siempre, escuchar esas cosas. Y yo creo que la defensa de la ciudad es algo al que el ser humano tiene que entregar su vida también. Yo puedo decir que mi origen sagüero, mi condición de sagüero, me ha acompañado a mí siempre. Yo nunca he dejado de sentirme sagüero. Yo digo, a veces utilizo esto, yo soy un guajirito sagüero. Yo soy de la tierra. Y por otra parte, hay muchas razones para sentir uno el orgullo también de formar parte o de tener un origen sagüero. Porque sagüero es un pedazo de la patria que le ha dado muchas alegrías a la patria y que le ha parido para la patria también personalidades que han ejercido una gran influencia en diferentes aspectos de la vida nacional. Y por supuesto, uno siente mucho orgullo cuando escucha que Wilfredo Lama es sagüero, cuando escucha que Robao es sagüero, cuando escucha que Joaquín Albarrán es sagüero, que Concepción Campa es sagüera, que Enrique Núñez es sagüero. Es decir, uno siente que forma parte de una zona de Cuba, de un pedazo de Cuba, donde se ha generado una cultura que tiene ingredientes patrióticos, que tiene ingredientes de autosuperación, de mejoramiento humano, que tiene ingredientes de solidaridad. Cada vez que tengo la posibilidad o que se me presenta la ocasión de poder devolverle algo a un pueblo que, como la canción lo dice, todo me lo diste y nada me pediste. Esa canción siempre me emociona mucho refiriéndose a sagüero. Es poco todo lo que uno puede hacer por el pueblo de Cuba. Nunca es suficiente. Me gustaría decirle tantas cosas a los sagüeros, tantas, tantas que es difícil. Primero, que yo nunca olvidaré, ni he olvidado a sagüero, ni la olvido. Que me siento muy orgullosa de ser sagüera, muy. Y que siempre que puedo lo digo corriendo, que soy sagüera. Y pasar y ver por la calle, los grupos jugando dominó, aquel que te grita, conchiquetal, es como tomar energía del origen. Que a veces cuando dicen que uno ve mejor las montañas desde el valle, ¿no? Cuando está encima de las montañas no las ve, cuando está en el valle las ve. Entonces es algo similar. Cuando uno está en la distancia, ve las riquezas que tiene y cuando está en el lugar no siempre las puede ver. Y eso es importantísimo. Y me gusta mucho poder tener una razón para poder venir. ¡Gracias! ¡Gracias!